El presidente y portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha criticado este jueves que el equipo de gobierno del PP en la institución provincial gasta a través de la empresa de turismo y planificación Costa del Sol más dinero en un solo anuncio de televisión que en todo el plan de turismo activo e interior para el año 2017. El equipo de gobierno del Partido Popular de la Diputación de Málaga destina a un solo anuncio televisivo la misma cantidad que lo que destina al plan de promoción de turismo de interior, de naturaleza de la provincia de Málaga. No entendemos que la Diputación de Málaga quiera destinar en un solo anuncio televisivo más cantidad económica que la que dedica a luchar contra la violencia machista en la provincia de Málaga. Esto demuestra la verdadera prioridad del Partido Popular y de su presidente Elías Bendodo en la institución provincial, el autobombo en detrimento de las verdaderas necesidades de la provincia de Málaga. Según Conejo, este anuncio, rodado exclusivamente para la ocasión, ha supuesto un gasto de más de 200.000 euros a la empresa pública dependiente de la Diputación, mientras continúan sin tener en cuenta las carencias de los municipios. No es de recibo que el equipo de gobierno del Partido Popular destine 200.000 euros a un solo anuncio de televisión con las carencias que tienen los pequeños y medianos municipios de la provincia de Málaga. Cuando hay municipios con problemas de abastecimiento de agua, cuando hay municipios con necesidades para mejorar las infraestructuras de sus vecinos y vecinas, el equipo de gobierno del Partido Popular destina más de 200.000 euros a un solo anuncio en la televisión nacional.